Desde que te vi me enamoraste Nunca creí que se sintiera así Pensaba que estar sola era mejor Y ahora ya no me imagino sin ti Tenía tanto miedo a equivocarme No sabía si iba a funcionar Me había peleado con el amor Y esa sinvergüenza lo hice una vez más Y no sé que nos esperará mañana Pero sí tengo la certeza que contigo quiero estar Te amo tanto, tanto que ya no me aguanto Las ganas de gritarle al mundo Que después de tanto por fin se enunció Te amo tanto, que solo pienso en tu sonrisa Y esa mirada que me hechiza Se detiene el tiempo cuando estoy con vos Y es que te amo tanto, 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 tanto Y no sé que nos esperará mañana Pero sí tengo la certeza que siempre te voy a amar Te amo tanto, 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 que ya no me aguanto Las ganas de gritarle al mundo Que después de tanto por fin se enunció Te amo tanto, que solo pienso en tu sonrisa Y esa mirada que me hechiza Y esa mirada que me hechiza Se detiene el tiempo cuando estoy con vos Y es que te amo tanto, 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 tanto Te amo tanto Gracias por ver el video